Según toda la historia que rodea a la famosa familia real, se dice que la princesa Diana soportó múltiples desplantes por parte de su esposo en lo que fue un desafortunado matrimonio. Recordemos que Diana y Carlos se conocieron en el año 1977 cuando él tenía 29 años y ella simplemente tenía 16. Sin embargo, ellos no volvieron a verse hasta julio del año 1980 cuando algunos amigos de la pareja organizaron un encuentro. Y esa fue la primera vez que ambos se besaron. Se dice entonces que a raíz de ese encuentro, el príncipe comenzó a enamorar a Diana a través de largas y extensas llamadas telefónicas. Y fue el 8 de septiembre del año 1980 cuando él decidió invitarla al castillo de Balmoral, algo que estuvo generando que la prensa mencionara que el príncipe nuevamente había encontrado el amor. Pero fue a partir de ese momento cuando la vida de la conocida Lady Di cambió por completo, pues los fotógrafos comenzaron a hacerle seguimiento a esta hermosa mujer que había cautivado los ojos del príncipe. Se sabe que Diana trabajaba en un jardín de infantes en Londres, y fue allí donde surgió la primera imagen que la puso en el ojo del huracán, pues allí se veía a Diana acompañada de unos niños con un vestido de flores y un chaleco. Pero a pesar de parecer una imagen bastante angelical, sus piernas eran visibles a través de la falda. Y esto fue un error garrafal que ella estuvo cometiendo para la dinastía. Incluso según esta conocida historia de amor, se dice que Diana y Carlos apenas se vieron 13 veces antes de que él le propusiera matrimonio. Y fue en una primera entrevista que ellos concedieron a los medios de comunicación cuando Diana se estuvo dando cuenta que realmente Carlos nunca la amó. Y es que el periodista le estuvo preguntando si ambos estaban enamorados. Y mientras Lady Di había respondido que sí rotundamente, el príncipe solamente estuvo mencionando lo que sea que signifique estar enamorado. Incluso según versiones en la prensa especializada en el mundo de la realeza, se dice que Carlos se había percatado rápidamente que él y Diana eran prácticamente incompatibles. Además, tampoco es un secreto para nadie que él tenía una relación inquebrantable y apasionada con la conocida mujer Camilla Parker. Una mujer que además era casada y mayor que él, con la que él no podía cumplir su sueño en ese momento de pasar por el altar a pesar de que ella pudiese divorciarse. Fue entonces el 9 de julio del año 1981 que ante la mirada de 750 millones de personas se dio la conocida boda real. Una boda que todo el mundo presentaba como un auténtico cuento de hadas. Pero con el paso del tiempo todo el mundo se estuvo dando cuenta que las apariencias engañan. Incluso según cuentan algunos rumores, en la noche de bodas se dice que Carlos se la pasó llorando, mientras que por su parte Diana ya lidiaba con un desorden alimenticio. Así que definitivamente esto señalaba que era un matrimonio que quizás nunca debió ocurrir. A tan solo 5 meses de haberse casado y estando embarazada, Diana decidió arrojarse por las escaleras del castillo de Balmoral. Pero esto incluso parecía no importarle a su esposo, quien decidió irse a cabalgar y volvió horas más tarde siendo totalmente indiferente con la conocida Lady Di. Y llena de toda esta tristeza y tormento fue en el año 1989 cuando Diana decidió hacerle cara a Camilla Parker en un cumpleaños, señalándole que ella estaba completamente consciente de todo lo que ocurría entre el príncipe y ella. Sin embargo fue en febrero del año 1996 cuando Diana dejó de posponer lo que ya era un hecho. Y es que le estuvo comunicando a la reina Isabel II que ella finalmente aceptaba el divorcio de su hijo Carlos. Y a pesar de que se estuvo anunciando que ellos vivieron una separación bastante amistosa, no muchas personas se creyeron esa historia. Fue entonces como un año más tarde, el 31 de agosto del año 1997, desafortunadamente se dio a conocer la triste noticia de que la conocida princesa del pueblo había perdido la vida cuando el auto en el que ella escapaba de los paparazzi, junto a su pareja Dodie Alfagedder, se había estrellado en el puente de alma. Y muchas personas han asegurado que tras este desafortunado accidente, hay una mano maestra que se encargó de orquestarlo todo. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.